bueno no no no, entonces así esa broma no se hace no se hace, decía Zocodato porque una vez me bajé del escenario después me corríeron 8, y dice menos mal que me alcanzaron 4 todos hemos tenido algún defecto en nuestra juventud alguna moda y bueno, y ahora, ¿quiénes a él y cómo no la voy a defender? yo también los acompaño tomamos una linda cervecita por ahí, una pechito azul ¡Ah! ¡Bien prequita! Me motiva la mirada ¡Ah! Se me pone la piel de cocodrilo Bueno, la juventud de la gente mayor Me vi mis amigos de Junín Que bueno Me hicieron un programa en mi pueblito de Tegu Que fue maravilloso Gracias, aplaudanlo porque se lo merece Y muestran todo lo más chiquito Cuando todos muestran hoteles Papá Nantes, mentiras, en la televisión Cuentos, peleas Él muestra lo simple Pero es tan bonito eso simple Gracias, mi amigo, gracias a mis amigos Por ser como son Nos quiero ver Anoche estuvo, quedó ánimo Qué lindo haber hecho, pensé que estaba Para haberle dado un abrazo Porque no me rime Ha ido a darle un abrazo en el momento preciso Y bueno, pues ya se gana el momento Vamos con una milonga El último Mandela, para los más camperos Se llama el Cerro de la Mora Se la quiero dedicar a mi amigo ¿Vos sos el mismo apellido que en Internet? Ah, con las otras en la primera Aquel hincha va por todos lados A ver, claro Y después acá también debe andar por todos lados Pero bueno, ahí va Se llama el Cerro de la Mora Ahí va Lo que no tenemos sonido Es el que van a ver Hay un Cerro de la Mora Hay un Cerro colgado En el alero del rancho Con destajos a los anchos Y un costado medio quemado Eso ha testigo al pasado Y trataré de contarlo Su dueño sin más pensarlo Después de lo sucedido Con un gancho ha decidido En el alero coligarlo Le dio una madrina Mora Más seguidora que un perro Y el Tintiniano del Cerro Se escuchaba a toda hora A esa música sonora La seguían vientos guiados Todos guiados por sus manos De distancia a los servidos Y la lunar un roncito Con codicia por los paisanos En una mañana fría Se dispone a recorrer Los picos no podían ver Y al Cerro del Cerro no lo diría Algo malo presentía La punta que habrá pasado Dejó a el cumbial a un cocheo Su garganta ganó un nudo Encontró un Cerro Mundo Por liesto había nos rodeado Un rayo le había matado La madrina le atropilla Y eso no es cosa sencilla Para que en el campo se ha creado Me desprendió con cuidado El botón anda barrero Y como todo campero Se volvió el puesto silbando Con los tobianos abriando Y el sencerro bajo el cuero En luces malas no quiero Ni pensar en brujería Yo no sé que de ese día Ni me he colgado a gananero Pero debo ser sincero Que su fama se ha creciendo Mientras todo el que pasa comenta Y el que pasa de viaje A ese lugar atesora Por ese encerro en la mura Se conoce ese paraje Gracias Como habrán visto La señora de mi amigo Ivano Me miró tres, cuatro veces Y hoy no me conocía Cuando ella me conoció Yo pesaba 80 kilos Y peso ciento Y esto